¿Qué tal? Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo desde acá, desde el bello puerto de Veracruz. Y bien, les agradezco a todos ustedes sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias y a petición de ustedes vamos a hacer este tutorial, que más bien no es un tutorial en sí, sino un video de varios tips para que ustedes puedan trabajar la servilleta alemana, que también es conocida como la servilleta decorativa. Esta servilleta alemana se utiliza mucho para hacer una técnica de decoupage. Se trabaja en madera, en MDF, cristal, en platos, se trabaja en botellas y, por supuesto, también la trabajamos en cerámica. Ahora les voy a hablar acerca de la experiencia que yo he tenido trabajando con la cerámica. ¡Ojo! Porque si no, nos extenderíamos mucho hablando de los diferentes materiales. Entonces, les voy a dar los tips más prácticos. ¿Ok? Bueno, primero que nada, la servilleta alemana no es como la servilleta normal o común, porque esta servilleta es muy frágil. La que usamos en la cocina. La servilleta alemana es una servilleta que viene reforzada, es decorativa, por eso es que se entiende, o se conoce que la servilleta alemana fue la que empezó a decorar servilletas, pero más bien trae otro material y aparte trae unos pliegues que la protege. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que requerimos para hacer la técnica de la servilleta? Primero que nada, como tip número uno, yo trabajo con tijeras, pero, porque voy cortando la servilleta, pero la tijera debe de tener buen filo. ¿Ok? A veces utilizan una tijera de manualidades para todo y va perdiendo el filito. Entonces, yo les sugiero que tengan una tijera especial para cortar la servilleta y que mantenga su filo. Eso es clave. Por otro lado, trabajamos el pegamento especial para servilleta. Acá en México también trabajan otros pegamentos para servilleta, pega servilleta de diferentes marcas. Puedes utilizarlos, pero en caso de que no tuvieses pegamento especial para servilleta, en México trabajamos un pegamento escolar muy bueno, que es el 850. Le diluyes un poco de agua, es este, el 850. Le diluyes un poco de agua que no te quede tan espeso y le pones un poco de agua solo al pegamento que vas a utilizar para pegar la servilleta. A veces me he visto en esa emergencia y tomo mi resistol 850, lo utilizo y ya con eso puedo pegar la servilleta. Pero nada mejor que utilizar los pegamentos especiales para la servilleta. Sin embargo, el 850 también sirve. En otros lugares se conoce la cola blanca, pegamento blanco. También lo pueden utilizar. Recuerda, toda esa prueba y error, tú puedes utilizar esos pegamentos y ver cuál es el que te convenga, ¿ok? Bueno, como les hablaba de la servilleta, vienen cuatro caras, ¿sí? Hay servilletas que vienen decoradas en flores, en lo que tú quieras, mariposas, esta está muy padre para la cocina, ¿ok? Esta es para un florero y así, etc. Hay infinidad de modelos. La clave de la servilleta es que en la parte de atrás trae un pliegue, ¿sí? Trae dos pliegues que la protegen, ¿ok? Es este y este. Cuando ya se va a pegar la servilleta, ojo, debe quedar como transparente, ¿sí? ¿Qué pasa si tú pegas la servilleta con esta parte del pliegue? Pues lo único que se va a pegar va a ser el pliegue, porque te va a quedar como abombado, y de lo que se trata es que la servilleta aparente que fue pintada sobre tu pieza, ¿ok? Bueno, aquí tengo una pieza que la vamos a trabajar para hacer la muestra. Te sugiero que pegue servilletas sobre colores claros. Por ejemplo, el universal es el blanco, que es el que siempre yo sugiero, y el color crema. Ahora, si yo, por ejemplo, a esta muñeca, que es una muñequita, le quiero poner la falda verde, aunque yo pegue servilleta, cuando yo pegue la servilleta en el blanco, posteriormente, a las partes que me queden blancas, le voy a pasar el verde encima, si yo la quisiera verde, si la quisiera negra, y etc. En mi página de Facebook, ahí tengo varias muestras de cómo trabajar la servilleta alemana pegada en el color blanco y posteriormente dándole otro color, ¿sí? Eso yo te lo sugiero. No quieras pegar en colores oscuros, porque como ya te había dicho, la servilleta es transparente. Entonces, cuando tú la pegas, la servilleta queda como oscura, no se nota, entonces la clave está en que pintes en blanco o en crema, y si le quieres poner un color, lo pongas después de que ya hayas pegado la servilleta. Ojo, cada que quieras trabajar el área de la servilleta, recuerda que debe de estar bien seca, ¿ok? Bueno, ahora, por aquí corté una mariposita. Ya le quité sus pliegues. Es importante que quites el pliegue antes de pegar. ¿Cómo es que voy a pegar? Recuerda que te estoy hablando de mi experiencia. Hay personas que utilizan las bolsas de celofán, utilizan poner pegamento y de ahí la servilleta. Yo lo que hago es que ya coloco la servilleta donde la voy a pegar, tomo mi pegamento y empiezo del centro hacia los costados para que no agarre tanto aire y empiezo a extender. Ojo con lo que les voy a explicar. Primero que nada, el resistol debe de estar bien diluido. ¿Ok? Aquí ya quedó pegada. Vean. Otro tip. Ahí está ya bien pegada la servilleta. El resistol ya quedó diluido. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con un pincel de cerda suave. Es importante que el pincel tenga la cerda suave. Entonces, aquí de lo que se trata es que a la hora de trabajar la servilleta, el mismo pincel te ayuda a que se vaya el pegamento. Si tú trabajas con un pincel que tiene que estar rasgoso o que tiene algún pedacito de pintura, esa es otra. El pincel debe de estar completamente limpio porque luego han pegado servilleta con un pincel que pintaron rojo, por ejemplo, o verde o negro, etc. Y lo único que están haciendo es manchar porque el pegamento también diluye los colores. Entonces, lo que hacen es mezclar el pegamento con el color del pincel. Tengan un pincel, yo lo sugiero, especial para pegar la servilleta. Bueno, ahora, ya está pegada mi servilleta y tengo que sellar. Aquí, pues, no lo voy a mostrar porque tardaríamos un poco más en el tutorial. Pero, al secar la servilleta, ya que está bien pegada, le voy a aplicar un sellador o porcelanizador sobre la servilleta para sellar mi técnica. Y de esa forma, es como yo voy a trabajar mi servilleta alemana. Ahora, era lo que te decía. Cuando yo ya terminé de pegar mi servilleta secó, si yo quisiera esta falda de color azul, puedo pintar alrededor azul, de dos a tres manos, así como te vayan quedando los huecos. Vamos a suponer que acá voy a poner otra mariposa, y así sucesivamente. Tú sí le puedes poner color, pero a la hora del pegado de la servilleta, debe de ser en blanco o color crema. Por otro lado, vean, yo tengo aquí pedacitos de servilleta, de todas las que ocupo. Otro tip, recuerda que la servilleta te sirve todo. Yo sugiero que no tires nada de tu servilleta, siempre guarda, porque en algún momento te pueden servir. ¿Sí? Ahora, esto es pegar por pieza, se llama así. Tú puedes pegar por pieza, o puedes vestir una pieza, como también ya tengo los videos, y los tutoriales, perdón, de cómo vestir una pieza, pieza con servilleta. Bueno, tú puedes pegar por pieza, o bien, puedes vestir una pieza. aquí la vamos a hacer de costurero, o de costurera. Vas a ir midiendo, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero ponerla aquí, y voy a ir midiendo con mis dedos, o si no, le voy a pasar un pincel, para que marque ese pedacito de servilleta, que yo vaya a pegar aquí. Vamos a suponer, y ya que está bien marcadito, lo voy a cortar, y así, por pedacitos, lo voy a ir pegando. Como se muestra en mi página de Facebook, tengo varios trabajos ya revestidos de servilleta. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer vestimentas de servilleta, y tengo varias imágenes, que la verdad, están padres. Entonces, así las pueden trabajar. ¿Ok? Pues bueno, espero les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño para ustedes. También recuerda, que puedes ver mi tutorial de decopage, porque, realmente, la servilleta alemana, y la servilleta decorativa, se trabajan para la técnica de decopage, que ya la tengo dentro de mi canal. Y si te gustó este video, te agradezco, le des like. Y recuerda, que lo más importante es, que si pintas cerámica, que sea con el corazón. Adiós. 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 Adiós.